Hola ciliados, el reino moneras está formado por dos tipos de organismos unicelulares sencillos que son las bacterias y las algas de anoficio. La estructura de estos organismos pues tienen pared celular que envuelve a la membrana plasmática, esta a su vez envuelve al líquido de dentro que es el citoplasma y dentro encontramos el material genético, algunos orgánulos como los ribusomas y flagelos y cilios por fuera, los cuales sirven para el movimiento de los flagelos y los cilios o las cimbrias para fijarse al sustrato o a otras células. La función es muy sencillita, nutrición, relación y reproducción como cualquier ser vivo y respecto a la nutrición pues hay los dos tipos de organismos que conocemos, autótrofos y heterótrofos, los autos que se fabrican su propio alimento y los heterótrofos que tienen que alimentarse de otros. Respecto a cómo obtienen la energía, pues unos son capaces de coger la de la luz y otros de reacciones químicas, los quimiosintéticos. Respecto a su forma de alimentación, pues los hay simbióticos que viven asociados a otros organismos y los dos tienen una relación de beneficio mutuo. Los parásitos que se alimentan de otros organismos pero estos le crean un perjuicio y los saprófitos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Respecto a la relación, pues no tienen órganos de los sentidos. ¿Qué es lo único o cómo suelen responder ante estímulos? Pues por ejemplo con el movimiento de los fragélitos. Y respecto a su reproducción, pues es asexual y la más característica es la bipartición. Una célula madre se divide en dos células hijas idénticas. ¿Importancia? Tres cositas básicamente. Mantienen los ecosistemas. Esto quiere decir que muchas bacterias descomponen la materia orgánica de los cadáveres y los restos de los seres vivos y la convierten en materia inorgánica. Algunas bacterias tienen asociaciones beneficiosas. Por ejemplo, las que tenemos en el índice, las cuales nos protegen. O bien otras bacterias, pues no son útiles para producir bienes y servicios. Como por ejemplo, en el caso del vinagre, el yogur y el queso, donde intervienen las bacterias. También nos ayudan en la depuración de las aguas residuales o en el control, por ejemplo, biológico de plagas. Algunas, muy poquitas, producen enfermedades. A estas las vamos a llamar bacterias patógenas. Básicamente, pueden entrar en nuestro organismo por heridas, por el consumo de agua, que no sea potable, por alimentos en mal estado o incluso a través del aparato respiratorio.